hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí como podéis comprobar estamos a ver si busca una competitiva gente veremos a ver a ver clasificación no clasificación no a ver si me deja a ver tengo una duda gente mientras va buscando como tardan un poquito gente yo me he dado cuenta que a ver por ahora me sale que soy bronce 4 gente cuando voy subiendo de aquí lo voy subiendo como valor números el 5 es el peor 4 un poquito mejor 3 un poquito mejor 2 1 hasta llegar ya a plata porque a ver yo sé que es una cuenta nueva vale gente pero creo que hay veces que no juego tan mal y no lo sé por qué no salgo de bronce me podéis dejar consejos a ver llevo también poquito tiempo pero he logrado he logrado del 5 pasar al 4 y ahora estoy en el 4 y me gustaría pues ir completando gente me gustaría ir pues sumando así que por lo menos no sé si me dará tiempo a subir a plata pero vamos a hacer una competitiva y vamos a hacerla con moira vale no estoy oyendo el juego sí que sí vale 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 sí sí a ver de hecho competitiva es la que más veis estoy en el 4 vale estoy en el 4 ahora mismo antiguamente bueno en la anterior creo que me quedé en bronce pero no pasaba de del 5 vale ahora parece ser bueno parece ser no he pasado al 4 vale algo es algo vale gente así de simple bueno y el pase de batalla mientras esperamos ya estoy ya por que quiero conseguir el de académico y bueno dicho esto gente estará apareciendo en a lo largo de la partida parecerá un personaje de Overwatch el que me lo diga y el que lo vea y en el minuto que lo ponga en los comentarios porque fijaré ese comentario gente así que vamos a dejarlo por ahí vamos a para mí va a ser un ratito más para vosotros va a ser en un tris un tris y nos vemos ahora gente un momentito por favor ok gente ya estamos aquí ya hemos aquí en una nueva partida y vamos a ser super gente porque creo que moira es el personaje con el que más segura por ahora me siento a la hora de hacer las competitivas yo sé que hay muchos más personajes yo sé que hay muchísimo más que también creo que se me da decentemente pero no sé que no hay que lo que no es el que más se me da decentemente por favor no troleis vale porque procuro ser una buena moira y curar a mis compañeros e intentar salvarlos vale y también pues por supuesto vencer a los enemigos solamente digo eso Ay, he fallado, bueno, no pasa nada Jolín, ha pasado eso Pero casi, eh, casi, casi Venga, vamos a ver Este mapa Madre mía, es que el Junkrat este Vale, hemos quitado Los primeros ¿What? ¿Pero por qué se ha quedado quieto? No le entiendo por qué está ¿What? Pero si no estaba tan dentro Estaba la satia para adelante, eh Bueno el Hanzo, bueno el Hanzo Ya empezamos, eh Venga, gente Venga, que nosotros Podemos Uy, 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 uy Que están aquí, no puede ser que estén aquí Gente Vale Nos venimos por aquí Vale, ahí, ahí Tenemos esto de aquí para curar Vale, Hanzo, ¡fuera! ¡Ay! Me ha atascado contra la pared, me caches Quería salir y me ha atascado contra la pared que rabia me ha dado me he atascado yo sola atascado ahí ya nos han conseguido ya no puede ser madre mía, madre mía mi equipo que no para nada madre mía pero está muriendo como si fuera pero que hace el yunkraft por ahí sabes que estoy aquí sola gente no puedo vale es que no puedo es que no puedo es que no puedo gente es que no se puede es que no se puede vale por ahí y venimos por aquí yunkraft de verdad vale 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 venga es que debo de recargar gente ahí venga curaros vamos bien ok estupendo vale se me ha bajado gente es que el yunkraft yo no se que me hace el yunkraft vale uy 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 madre mía madre mía es que está vale la ulti la ulti la ulti lo siento lo siento la ulti y me cargo a alguien me cargo a alguien gente no me cargo a nadie pero bueno aquí protegemos no 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 oh vale 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 what pero me ha pegado a mi me ha pegado a mi en vez de al no nos ha pegado a los dos a ver es que ramatra gente ramatra si sabes llevarlo es un buen personaje bueno realmente todos eh todos tienes que cogerle sus trucos ahí todo si no vale nutrirse gente reparando ok ok epa 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 opa que no sabía que estaba aquí gente vale 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 por ahí no que no no pasen gente que no pasen que no pasen vale curarse curarse venga por favor epa 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 aguanta 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 ahí 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 que no nos pasen gente que no nos pasen no te vayas de la parte bueno se ha ido el enemigo ese me da igual si es el enemigo a mi me da exactamente igual vale curamos vale por aquí vale nos ha protegido muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena vale vale van bien no voy a utilizar todavía la ulti vale por ahí no te vayas vale 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 ahí estamos ahí estamos ahí vale vamos bien curamos a nuestros amigos voy a curar a nuestros enemigos nada más me faltaba eso curar también al enemigo vamos a ver no socorro no hay socorro no sé ni cómo no sé ni qué he hecho gente no sé ni cómo lo he hecho no cachis te estaba curando te estaba curando vale curando no te vayas 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 por favor vale poneros ahí poneros ahí venga 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 ahí curaros por aquí he sido buena eh gente por favor he sido what the fuck wow qué ha pasado aquí qué ha pasado aquí vale 15 y 12 asistencias vamos a seguir así vamos a convertirnos en una buena moira gente siempre a ver yo siempre he curado no sé por qué o sabéis mucha gente dice mira una moira que cura yo pues es que yo juro yo no sé qué pasa qué cosas aquí dicen pero yo curo a la moira bueno yo curo con con moira me tengo que ir para atrás me tengo que ir para atrás ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí yo te protejo yo te protejo yo te protejo yo te protejo no pero dejarme solita vale vale uno menos uno menos uno menos aquí 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 vale 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 ok no sé ni lo que estoy haciendo no sé ni cómo lo estoy haciendo no 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 socorrito que ya tenía los dos ahí no puedo uff hemos aguantado gente hemos aguantado por favor qué agobio qué estrés qué de todo uff bueno han llegado aquí pero ah no no han llegado todavía están a punto de llegar ah no sí que han llegado sí que han llegado vale no pasa nada mi ulti por aquí vale vale epa vale oscuro y por aquí a esta de aquí venga fuera 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 ahí por ahí ahí ramatra fuera también uff uff como es que estás tú aquí así como es que estáis así no podéis estar así vosotros no cachis no he podido no he llegado gente no he llegado uff mira esto se ha puesto igual que yo eh gente ya está dicho yo también quiero no mierda cachis ay socorro 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 oh por favor que sufrimiento por favor que no lleguen venga va gente madre me ha hecho aún encima se ha hecho una doble venga 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 el tiempo extra va hay que aguantar gente si no llegan tenemos que llegar nosotros ahí 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 what what the fuck no puedo es que lo puedo no llego no llego gente no llego venga ahí venga 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 alguien alguien me tengo que cargar me lo tengo que cargar a alguien lo siento alguien me tengo que cargar vale una fuera dos dos mejor que una estupendo ok lo hemos conseguido gente ahora nosotros madre mía y yo aplaudo también aquí levanto los brazos voy a poner gente voy a poner la cámara lo he dicho cuando dentro de poquito de hecho estos vídeos los estoy subiendo no 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 voy a quitarme a nadie 21 13 ok vamos bien con moira su por creo que vamos bastante bien ok en general van bastante bien mi equipo está bastante balanceado muy bien muy bien me gusta así es que seamos un buen equipo madre mía y después a ver hay gente que que toca que tú dices por favor como como podemos hacer esta partida es que a ver no siempre se gana eso tenerlo claro pero vamos a ver siempre tenemos el ar de perder hola cargo de ahora por quitar tantas vidas como has salvado no no me importa matar monstruos pero nada sigue insistiendo vale sigue insistiendo moira me encantan sus frases de hecho el mundo tienen que cambiar las cosas me encanta mira que das lástima me encanta vale ahí yo quería esto ahí vamos estupendo vamos para abajo ahí retrocedemos un poquito y vamos avanzando vale aquí what ah que rabia me da gente de mi equipo no vale de su equipo vale me da igual me da gente tengo que cambiarme el ratón no puede ser estoy ay que rabia el ratón muchas veces clico y no no va no funciona no funciona gente y es simplemente por porque no va vale se ve que se me está estropeando un poco y va un poco como el culo ya va gente hay que matar a alguien va vale no puede ser esto así es que claro quiero support no es que tiene que ser esto si no me cojo a baptiste que baptiste me he dado cuenta de que soy buena con él no lo sabía gente no lo sabía si os soy sincera venga 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 vamos adelante vale ahí vale para allá curados estáis todos bien tú también ok vale ponerse para allá ok vamos a proteger eh hola hola a todos vale vale ok vamos a tirar uno por allí ven aquí tú no te vayas yo le he dicho gente es una partida que tenemos que ganar y yo ya sabéis que yo tanto curo como como no como allá que voy vale venga vea uy el ramatra mi equipo mi equipo mi equipo proteger a mi equipo ahí va ahí te curo te curo te curo te curo te curo te curo hombre que sí que te curo ahí vamos no puedo no puedo no puedo vas fuera vas fuera vas fuera y tú también tú también vas fuera vais fuera los dos epa socorrito me gusta muchísimo moira por eso veis vale vale gente si vamos así vamos estupendos vale esperar gente esperar que el coche avance si no avanza no vamos bien gente vale ahí vamos vale ahora sí gente ahí sí ahora sí vale venga vamos vamos para adentro vale vale aquí te curo vale curamos aquí yo misma gente yo misma ahí venga ahí ahí vamos vamos a tirar a la gente para atrás vale vale mejoramos mejoramos ahí curamos vamos a estropear un poquito a la diva ahí venga uno fuera no mi equipo mi equipo ahí fuera epa que el bastion no lo había visto yo no había visto el bastion gente vale 29 22 asistencias ok y hemos ganado hemos ganado hemos ganado gente muy buena 29 22 vale el bastion sí el bastion enemigo lo ha hecho bien eh sí sí que son lo han hecho muy bien muy bien ok la verdad la verdad es que ha sido muy bueno el bastion vale pues gente vamos a dejarlo por aquí vale ha sido bastante productivo el día de esta partida a ver qué momento destacado nos ha querido destacar a ver ahora me estoy dando cuenta que me da más de una kill hasta hace tres meses que voy a hacer antes solamente me destacaba una pero ahora me destaca dos tres cuatro ya me va destacando veis aquí ahora he hecho dos he hecho dos he curado a mi equipo y me tiro para atrás un movimiento también táctico para táctico a la hora de que matas a los enemigos curas a tu equipo y va bastante bien así que creo que ahora incluso los clips van mejor si hay algunos que eso me dice bueno solamente una kill tal es que gente antes os lo digo antes cuando estaba empezando a jugar yo creo que me destacaba más una kill pero antes no es ahora ahora ya llevo un tiempo más y estoy ya más acostumbrada a todos los personajes y voy bastante bien de hecho bueno soy tres de aquí que no me lo esperaba yo porque estaba bajando subiendo bajando y subiendo y ya llevo ya un par de semanas manteniéndome en el tres voy bastante bien entonces así que gente espero que os haya gustado esta esta partida de competitiva con Moira quiero a ver si por lo menos subimos y me gustaría eso sí por favor que me dijerais donde está jugar lo de las competitivas los niveles que yo creo que con todo lo que he visto ¿veis? el 5 es el más bajo y el 1 es el más alto estoy aquí quedan 20 y tantos días por lo menos no sé si subiré a plata que yo creo que es ni de coña por lo menos esta temporada 3 pero por lo menos a ver si logramos subir a estos niveles ¿vale? pasar del 4 por lo menos al 2 o incluso si es al 1 mejor bueno y si es a plata ya te digo yo genial pero bueno fenomenal así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver por suscribir por darle por comentar por todo el apoyo que me dais de verdad voy a subir vídeos todos los días excepto el sábado no excepto el domingo perdón el domingo así que y estaré en la plataforma morada también un día así y un día no también así que suscribiros también a la plataforma morada vamos rumbo a los 400 allí allí y gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias a ver si habéis visto al personaje que ha salido en pantalla unos segundos y me despido con un chao 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 Gracias por ver el video.